¡Hola! Hoy quería hablaros de otra de mis grandes pasiones, que es los period drama. Si me seguís desde hace tiempo, yo tenía un blog que se llamaba Crónicas en Ferrocarril, que Blogspot cerró con crueldad suma, sin razón ni nada, pero bueno, ese blog estuvo vigente durante bastantes años y en él hablaba precisamente de clásicos y period drama. Si no sabéis lo que son los period drama, no pasa nada, ya os lo explico yo. En realidad viene a ser lo mismo que ficción histórica, así para que nos entendamos, de ahí nace el término. En inglés también se los conoce como costume drama o historical drama y son un tipo de serie, película o miniserie ambientada simplemente en el pasado. Los period drama engloban diferentes géneros, diferentes periodos históricos. A ver, realmente cuando hablamos de period drama, todo el mundo le viene a la mente las películas de Jane Austen y en todo caso las ambientadas en el periodo victoriano o de la reagencia. Pero si somos estrictamente realistas, podría ser un period drama o es realmente un period drama. Breinhardt, por ejemplo, María Antonieta, Mad Men, es un period drama... O sea que hay muchísimos tipos de period drama y que abarca muchísimas épocas distintas. Si os interesa os voy a dejar abajo un enlace de mi blog en el que os hice una entrada un poco genérica de mis period dramas preferidos divididos por épocas, por si os puede interesar. Pero hoy os quiero hablar de los mejores, mejoritísimos, de esos que, en fin, no puedo vivir sin ellos y no me canso de ver una y otra vez. Y bueno, vamos allá. Voy a ir un poco de atrás adelante, de la que menos me gusta a la que más. Pero esto es un poco aleatorio porque, por ejemplo, los primeros 10 puestos podrían cambiar constantemente porque es que me gustan todas por igual prácticamente. Y hay muchísimas más period dramas que me encantan y me he dejado un montón en el tintero pero ya digo que he intentado reducir lo más mínimo y, sobre todo, meterme un poco en el siglo XIX que es el más famoso dentro de los period dramas. Bueno, empezamos incumpliendo esta norma porque Don Tonavi no es también todo en el siglo XIX sino que a principios del XX. Aún así, creo que es un period drama mitiquísimo y muy especial. En mi caso, es muy especial porque fue la serie que me descubrió los period dramas de verdad que me metió en este género y que me enganchó realmente. Entonces, bueno, tengo muchísimo cariño a esta serie a pesar de que soy consciente de que las últimas temporadas son bastante nefastas y Julian Flowers, el guionista, se le fue bastante de las manos. Ya creo yo que no tenía ninguna gana de hacer Don Tonavi, quería irse allí y, bueno, hizo bastantes chapuzas, tiro demasiado de los romances por todas partes que es una cosa que me desagrada profundamente porque una cosa es que hay un romance importante como ocurría al principio o que puedas meter romances así y tal y otra cosa es que tengas que emparejar absolutamente todos los personajes. O sea, es una pena porque empezó siendo sobre la aristocracia inglesa con muchísimo humor, con mucho cinismo, bastante interesante porque también la relacionaba un poco con los acontecimientos históricos y acabó siendo un simple culebrón. Pero bueno, aún así, las primeras temporadas son fantásticas y hay personajes que consiguen que estés hasta el final con ella. Una película que no es casi nada conocida y a mí me encanta, es Amazing Grace. Habla un poco sobre los esclavos y cómo lucharon algunos políticos en Inglaterra para abolir la esclavitud. Es una película que a mí me gustó muchísimo precisamente porque no hace tanto hincapié en el tema de las brutalidades que tuvieron que soportar los esclavos que, aunque está bien saberlo, creo que ya hemos visto en muchas películas sino que se esfuerza en contarnos un poco la vida de estos políticos que lucharon a contracorriente. Luego tengo que hablar de Call the Midwife. Es otra serie... Vale, me estoy saltando un poco esto de que este ambiente de la S&P-19 pero bueno, ya me entendéis. El caso es que Call the Midwife es otra serie que me ha encantado. No he podido ver la última temporada pero, a ver, para mí mejora con las temporadas. La primera temporada es un poco flojilla pero la segunda ya me encantó, la tercera me gustó más y bueno, cada vez me gusta más. Es una serie para, no sé, llorar a gusto, es súper enternecedora. Luego tiene ese punto que es bastante crítica porque realmente te está contando acontecimientos de los años 50 de los barrios bajos de Londres, de cómo vivía allí la gente y lo mal que lo pasaba. Es una serie que a mí me encanta, siempre me hace, no sé, me deja con la sonrisa, lloro, me quedo a gusto y bueno, es muy muy entrañable. Luego al contrario, que también hablé de Enfermeras, quería hablaros de Casualty 1900 que es una serie británica, está dividida en tres partes, creo recordar. La primera es una película que es la que menos me gustó pero ya la segunda y la tercera parte, que creo que era 1906 y 1909, me gustaron muchísimo. Está enfocado en un hospital inglés, bueno, en un hospital londinense sobre 1900. Es súper interesante porque realmente está basado en todos los documentos que había, que dejaron las enfermeras, los médicos, los cirujanos, todo el mundo relacionados con los pacientes, con todos los avances médicos que hubo de esa época. Me hace gracia porque tiene un poco de relación con The Nick, que es otra serie que me gusta mucho, pero para mí Casualty 1900 es bastante superior, al menos en el nivel de que social e históricamente es más interesante. Siempre está muy enfocado en eso, en acontecimientos históricos, en personajes reales está basado también y, bueno, me parece una serie brillante. Luego, por supuesto, The Forsyth Saga, está basado en los libros de la saga de los Forsyth, que sabéis que también me encanta, me gustó muchísimo esa trilogía y quiero seguir con ella. Y es un period drama que vi hace ya mucho tiempo y me gustó muchísimo. Habla un poco de la evolución de la Inglaterra victoriana a un poco la modernidad, ¿no? y cuenta la vida, la historia de una familia que burresa y cómo se desmantela un poco con el tiempo. Es una historia de personajes que está muy, muy bien llevada y que tiene dos temporadas muy cortitas que se pasan volando y también, súper recomendable. He visto varias películas y varias adaptaciones de Iner y, bueno, aunque os enseño esta, que es una de mis preferidísimas, me encanta esta adaptación, me diréis que no es la más acertada, igual en algunas cosas, pero a mí me gusta muchísimo esa atmósfera. Es una película de sensaciones que me gusta muchísimo y me parece muy original y arriesgada. Pero, bueno, en realidad no os quería recomendar esta y os quería recomendar la adaptación, que es una miniserie que hizo en la BBC, os dejo por aquí la imagen. Y esa miniserie me parece perfecta. Básicamente creo que es la adaptación perfecta y no se puede igualar. Creo que no hay absolutamente nada que esté mal. Creo que es el libro trasladado a serie de la mejor manera posible. Y me gustan muchísimo los dos actores, pero es que soy súper fan de los dos. Los veo perfectos en el papel y es que no hay nada, nada que pueda encontrar mal en esa adaptación. Por supuesto tengo que hablaros de otro clásico de mi infancia, como es Mujercitas, la de los 90. Creo que me he visto todas las adaptaciones de las Mujercitas, porque hubo una etapa en la que me dio fuerte por este tema. Y no, o sea, lo siento, pero yo me sigo quedando con la de los 90, con Wieron A Rager, como Joe y con todas. Y esa película es mi infancia. O sea, yo la veo y siempre me acuerdo de cuando era pequeña. Y no sé, es que es una pasada de película, me parece súper enternecedora. Cranford, una serie imprescindible, si os queréis reír y queréis pasaroslo bien, va de estas mujeres ancianas ya, que ven en un pueblecito inglés y se pasan la vida cotilleando y haciendo de las suyas. Una miniserie, son dos partes, tiene dos partes, Cranford y Retorno a Cranford. La primera es bastante mejor, pero aún así a mí me gustan las dos. Creo que está muy bien adaptado, es muy divertido, muy, no sé, te traslada muy bien a esa época y te metes totalmente en la vida de esas mujeres totalmente obsesivas y locas. Ahora ya tenía que hablaros de Guerra y Paz, de esta miniserie ya os he hablado, es la más moderna de todas las que os estoy comentando. Esta salió este mismo año, o bueno, el año pasado no he dado muy claro. Y bueno, ya os he hablado de ella, os dejo aquí el vídeo por si queréis verlo, pero es una adaptación prácticamente perfecta del libro de Tolstoy. Es impresionante visualmente, los actores están genial. Lo que hizo Andrew Davis con esta adaptación, que era dificilísimo, hacer Guerra y Paz me parece complicadísimo, y que consiga aunar, que consiga aunar todas las tramas, todos los personajes y que todo encaje bien. Luego tengo que hablaros de otra de mis súper preferidas, como es Little Dorrit. De adaptaciones de Dickens, mi preferida sin duda es Little Dorrit, y también Blake House me gusta mucho, pero me he quedado con Little Dorrit. Tengo un cariño por esta historia, por los protagonistas, por... Me gusta muchísimo. Es muy interesante porque nos mete dentro de la vida en una cárcel de deudores, en la época victoriana, y vemos un poco esa vida de una familia que lo ha perdido todo. Nos hace una reflexión sobre la vida de los más desfavorecidos, y siempre intermezclándolo con la vida de la gente de clase alta, y con cómo afecta la riqueza a la gente. Vale, ahora empezamos ya con las que son para mí el top entre los top. Luego empiezo por Emma, la miniserie, por supuesto, me gusta la película, pero nada que ver con la miniserie, creo que Romola Garay es Emma. Y no os voy a decir mucho más, creo que es una adaptación fantástica, he hecho un vídeo ya sobre ello, o sea que no me meto más en ello, pero es que creo que es genial. Luego está Larce to Candleford, es una serie que yo no sé si eran cuatro temporadas, la vi hace bastante tiempo, pero me marcó, porque es una serie extraña en la que no pasa nada realmente, son todo historias pequeñas, historias sobre la vida simplemente, en la época victoriana, en un par de pueblecillos, y la rivalidad que hay en esos dos pueblos, y sobre todo los personajes que vas conociendo poco a poco, hay un poco de todo, hay romance, hay drama, hay... En fin, aprendes un poco también, porque también te dan pinceladas de cómo era la vida allí, de partes históricas, pero sobre todo es una serie para relajarte, o por supuesto tenemos Sentido y Sensibilidad, bueno, Sentido y Sensibilidad es un libro que me gusta muchísimo también de Jane Austen, y las adaptaciones de estas dos me encantan. Me cuesta elegir una, creo que me quedaría con la de los 90 básicamente, porque también está ahí muy apegada, porque la vi en mi infancia, y me recuerda cuando era pequeña y me encanta, pero creo que la adaptación de los 2000 también es buenísima, y creo que si juntáramos las dos podríamos conseguir la adaptación perfecta de Sentido y Sensibilidad, porque hay cosas que me gustan más de una y hay cosas que me gustan más de otra y me cuesta elegir. Y bueno, ahora, Orgüe y Prejuicio, tenía que ya llegar, estamos ya en el podio total, y sí, me odiaréis porque me quedo con la película en vez de la miniserie, la miniserie me gustó mucho también, no puedo evitar sentirme más apegada a esta película que vi antes de leer el libro, que me ha visto un millón de veces y jamás me cansa. Sé que como adaptación puede dejar un poco que desear, pero como película es maravillosa, me gusta muchísimo la fotografía, la banda sonora me obsesiona hasta límites insospechados, puedo saberme de memoria todas las canciones sin exagerar. A ver, Keira a veces, no sé, hace estas cosas de cuando se ríe y pone caras raras, que dices, pero ¿qué le pasa? O sea, a ver, es Keira, que a veces bien y a veces ¿qué le pasa? Pero bueno, es una adaptación a la que tengo muchísimo cariño, es muy romanticona, es muy pasional y quizá no tiene esa ironía que tenía Austen, pero bueno, es que es algo muy promiscuo y me encanta, y no me canso de ella. Y ya por último, por supuesto, Norte y Sur, no os voy a decir tampoco mucho más porque también he hecho otro vídeo. Es una historia que también tiene una carga social, crítica, importante, y eso siempre me gusta muchísimo. Esta miniserie es para verla en el sofá con la mantita, con la taza de café o de té, y disfrutar de la arte y llevar totalmente. Creo que es mi preferido, pero ya digo que me recuesta muchísimo elegir porque todas las que os he mencionado me encantan y todavía hay muchas más que me fascinan. Y bueno, como veis he elegido miniseries y películas más o menos amables porque para mí el periodo drama también tiene un poco de eso, de es una historia amable y que te hace pasar un buen rato y con la que no vas a sufrir. Pero sí que hay muchos periodos drama que me encantan y son más de la rama dura en la que vas a sufrir y vas a llorar y son más críticos, tienen más conciencia social. Quizá haga otro vídeo más adelante sobre esto si os interesa. Y nada, comentadme abajo si os gustan los periodos dramas, si habéis visto muchos, si no, estoy segura de que habéis visto, aunque me digáis que no, porque es que casi todos son periodos drama. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos pronto y adiós. ¡Gracias!